Hoy amanecí pensando en ti Déjame escuchar tu dulce voz Déjame cantarte una canción Donde te diga lo que siento por ti Ya no puedo estar sin tu calor Ya no sé qué hacer sin tu amor Déjame mirarte una vez más Es lo que pide mi corazón Porque te amo y no sé qué hacer Porque te extraño y te quiero ver Te necesito para seguir Eres la fuente de mi vivir Y tan solo déjame mirarte Una vez más chiquitita Es lo que pide mi triste corazón Hoy amanecí pensando en ti Déjame escuchar tu dulce voz Déjame cantarte una canción Donde te diga lo que siento por ti Ya no puedo estar sin tu calor Ya no sé qué hacer sin tu amor Déjame mirarte una vez más Es lo que pide mi corazón Porque te amo y no sé qué hacer Porque te extraño y te quiero ver Te necesito para seguir Eres la fuente de mi vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!